El filósofo griego Platón dijo, la burla y el ridículo son, entre otras injurias, las que menos se perdonan. Un cordón saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, definitivamente que la burla y el ridículo son imperdonables en muchos casos, aunque hoy en día, ¿cómo hay de eso? Entonces, veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo no sé cómo este hombre es capaz de ridiculizar a su propio hijo. Si sea mi fuente de trabajo, así lo tenga que hacer con mi mamá, con la abuela o con mi hijo, lo seguiré así. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Andrea, estás demandando al padre de tu hijo. Así es. Explícame, ¿estás embarazada? Sí. Ah, estás embarazada. Explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Buenas tardes, doctor Apolo. Buenas tardes. Yo estoy aquí hoy demandando a mi exnovio Javier, porque él ha tenido una actitud que lo que ha hecho es hacerme un daño moral muy grave, muy, muy grave. Nosotros tuvimos una relación que duró tres años, ¿ok? Y una vez que yo salí embarazada, él cambió por completo. O sea, él no estaba de acuerdo con el embarazo. No, él nunca estuvo de acuerdo. Nunca, nunca, de un principio nunca estaba de acuerdo, siempre le decías que no y que no y que no y ella se quedó embarazada. ¿Qué tiempo tienes de embarazo? Tengo cinco meses. Cinco meses, ok. Ok. Entonces, ¿qué pasó cuando se enteró que estabas embarazada? No, él cambió completamente, él se aisló, él nunca se interesó por mí y yo le dije que no me importaba. Realmente yo soy una mujer, de hecho le llevo unos años y a mí no me importa hacerme cargo sola de mi hijo, ¿ok? No tengo ningún problema, yo puedo asumir esta situación sola. Pero ha pasado algo peor, algo por lo cual yo estoy aquí el día de hoy. Y es que él se dedica a realizar memes y a ponerlos en internet. Y él ha utilizado todas las imágenes de ecografía que yo le he mandado de mi bebé, porque se las mando, porque es su papá, porque independientemente... Oye, está eso el papá, ahí tiene todo el derecho a hacer eso. Del hecho, déjame hablar, independientemente del hecho de que él no se quiera hacer cargo y que no le importe, yo le tengo que mandar esas imágenes. Y él ha utilizado las imágenes de los ecosonogramas para hacer memes por internet. Ok, espérate un momento, porque fíjate, tú dices, no, me tengo el derecho. Bueno, ustedes no están casados. No. Nunca hemos estado. Espera un momentito, ella te manda esas imágenes a ti porque de su corazón, ella sabe que tú eres el padre y te las está mandando. Pero legalmente no tiene que hacerlo porque ustedes no están casados. Al no estar casados, no se presume legalmente que tú eres el padre de la criatura. Así que vamos a distinguir estos detalles que son importantes. Número uno. Número dos, explícanos lo de los memes. Porque los que andamos en esto, entendemos, pero los que no, van y no saben lo que es un meme. Fíjese, doctora, esto se ha convertido en una situación insoportable. Esto anda en Twitter, en Facebook, ya yo no puedo entrar a ninguna red social. Yo soy una burla total. Me llamó una amiga y me dijo que le daba asco las imágenes que estaba viendo, tanto mías como de las fotografías, los ecosonogramas de mi bebé en televisión. Yo le traigo unas imágenes a producción como evidencia. De los memes que están haciendo. Exactamente, para que tenga una idea. Ok. Veamos, señor director. Mi madre se acaba de fumar un poco. Fíjese, eso es una burla, por Dios, es una falta de respeto. Esto es un meme, señores. Es curioso y es humor y es que se trata a los memes. Por ejemplo, tengo herpes, llámame. Tatuaré mi nombre en tu pene, así siempre te acordarás de mí. Eso es una falta de respeto, por Dios. El asiento de tu auto está movido. ¿Quién es la zorra? No tengo problemas con tu amiga, pero avísale que la próxima vez le clavo una patada. Eso es humor, todo es humor. No, doctora, él utilizó esas imágenes sin mi autorización. Son imágenes que él tomó cuando estábamos juntos, fotos que hicimos haciendo broma, pero siempre quedamos en que nunca las usaría y las usó después de que terminamos la relación. Ok, ¿y cómo esto te ha afectado a ti? Mucho, doctora, usted no se imagina. Bueno, pues escúchame, porque toda demanda por daños y perjuicios tiene que tener daños y perjuicios. Fíjese, muy graves. Yo trabajo en un daycare y a mí me votaron de ese daycare, porque los padres no hacían sino quejarse. Cada vez que abrían las redes sociales, la cara mía era la que aparecía con esos memes. ¿Qué clase de educación le estaba dando a sus niños? Ya no confían en mí. A mí me votaron de ese daycare. Toda esta situación, lo único que ha hecho es subirme la presión. Ya he ido varias veces al médico y me dice que yo tengo que estar en cama, que tengo un embarazo de alto riesgo y todo por su culpa. Yo así no puedo trabajar, yo no puedo hacer nada, la vida se me ha vuelto insoportable, yo no puedo disfrutar un embarazo en paz. Entonces, ¿qué tú le exiges a él? Yo le exijo a él la suma de 20 mil dólares para pagar todos estos daños y perjuicios que me ha causado. Y sobre todo el daño moral, porque ya no tengo ni cara para ver a mis padres, a mis amistades, a nadie. Yo les voy a advertir una vez más que yo aquí en Caso Cerrado concedo por daños morales en algunos casos, cuando es algo insoportable, daños, pero legalmente la moral no juega un papel en las leyes. Así que tus daños realmente son, te echaron del trabajo, o sea, no tienes una fuente de ingresos y estás teniendo problemas con el embarazo, por eso te hace falta esos 20 mil dólares. Doctora, pero ya hay algo más, ¿y dónde queda mi imagen? Él usó mis imágenes en público y nunca me pidió autorizaciones. No, pero no te hacen falta los 2 mil dólares. El problema no es la imagen, sino la distorsión de la imagen, ¿verdad? Porque son imágenes que no tienen nada en particular. Es lo que le ponen, es la palabra, el chiste. Es lo que causa la distorsión de la imagen de uno. Ok, 20 mil dólares por lo que me explicaste. Y además, ¿tú piensas que él está haciendo esto en represalia por el embarazo? Sí, seguramente. Porque tú no querías que... Ay, y no es así. Ay, por favor. Bueno, pues entonces explícame, Javier, por qué. Bueno, yo le expliqué, doctora. Yo trabajo básicamente en memes. Entonces a mí por cada meme que haga en una compañía en la cual estoy, me dan un dólar. Es decir, me tengo que hacer aproximadamente 100 memes al día para ganar 100 dólares y a la semana 500 dólares. Claro, le hago memes a todo el mundo. No importa, más allá que sea mi exmujer o mi exnovia, en este caso, mi mamá, mi abuela, mi papá, el que sea. Siempre hay que hacer un meme. Pero la ecografía de tu gris. A eso voy. A eso voy. Básicamente los memes no los hago yo. Yo hago uno. Pero el resto, la gente se encarga de hacer más y más y más. De los que están ahí, la mitad o menos de la mitad, los hice yo. No, para nada. Uno manda un meme y ya en internet la gente se encarga de hacer memes para famosos, para celebridades, para lo que sea. Simplemente uno hace el meme y ya. Y por eso me dan un dólar. Y lo ideal es hacer memes, 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 memes. Lo importante es el dólar. Es ganar el dinero porque se dio una responsabilidad. Eso es lo único que te importa. A ti no te importa a quién involucras. Un punto clave que quiero hacer y déjame hablar es cuál. Ella, por ejemplo, en este caso, nosotros teníamos una cuenta y estábamos metiéndole plata y todo. Yo tengo aparte un apartamento y a la cuenta le estábamos ingresando dinero. Llegó el punto y teníamos aproximadamente 20 mil dólares. Ella, de repente, se los llevó todos. Se los llevó. Esa plata yo no la vi. No sé dónde está. Ella la cogió. Entonces, ahí es lo que yo digo. Si ella se lleva la plata, si está con la plata y me dice que es porque necesita el embarazo, porque no tiene trabajo, porque fue por mi culpa, supuestamente, que está sin trabajo. No, si está sin trabajo es porque ella es mala trabajadora. Yo tengo nada que ver ahí. Yo hago mi trabajo muy bien, hago mis cosas. Ese dinero lo tenía para montar una empresa y crecer en mi empresa. Ella no dejó. Y, pues, la verdad, también ese dinero me lo tiene que devolver de alguna forma, como sea. O sea, que mitad y mitad con lo del bebé, o sea, que ella me dé todo, alguna forma. Pero ella me tiene que dar ese dinero también. ¿Tú reconoces que esa es tu criatura? En este momento, o sea, nosotros estuvimos como novios. Yo siempre le decía a ella, no quiero un bebé, no quiero, o sea, no quiero para nada. ¿Por qué? Porque quería conocerla más, tener mucho más tiempo de nosotros, vivir juntos, estar, estar en un proceso nosotros. Y ya, que yo te digo, en este momento, o sea, diría sí, pero hay dudas. ¿Por qué? Porque, pues, ella se fue, ha cambiado mucho. Yo digo que es por el embarazo, pero lo que te digo, hay dudas, hay dudas. Si es así, respondo, si no es así, pues no, obviamente. ¿Es cierto? ¿Es cierto que el dinero te lo llevaste? Por supuesto que sí, doctora, me lo llevé, me lo llevé porque yo vivía con él en su apartamento y yo me tuve que ir embarazada sin dinero. Porque quisiste, te fuiste. Y yo tenía necesidad, yo tenía que rentar un apartamento. ¿Qué tú te fuiste? ¿A raíz de lo del meme te fuiste? No, nosotros terminamos mucho antes de esto. Ah, ok. La relación se acabó a raíz del embarazo porque él no quiso, no quiso aceptarlo. Él me pidió que abortara y yo no quise. ¿Y tú por qué decidiste tener un hijo con una persona después de unos tres años de relación que no quería que tú tuvieras un hijo? ¿Por qué tú decides en contra de la voluntad de él? Esto es un acto de dos. Ya tiene 35 años, yo tengo 26. Yo soy mayor que él y yo dije que yo me podía hacer cargo sola de mi hijo. Ok. Pero el papá está ahí y ese dinero lo reunimos los dos, ahí hay dinero mío. Pero yo decía, no quiero tener un hijo todavía, ya tiene 35. Ahí hay dinero mío, él tiene cómo subsistir. Yo no puedo porque ahora encima con todo este daño, yo no puedo trabajar ya. ¿Qué persona va a dejar un niño en mis cuidados? ¿Quién? Pero yo tampoco entiendo esa parte. Pero ella tiene 35 años. Yo te voy a decir sinceramente, los padres de los niños que tú cuidabas, que tomen en serio estas imágenes, son imbéciles. Porque todo el mundo sabe que estos memes son un chiste. Algunos son chistes de mal gusto, otros son crueles, pero al final son chistes. Entonces, si tú pierdes tu empleo después de cierta trayectoria, donde tú has desempeñado bien tu trabajo, simplemente porque hay imbéciles que miran esto y se sienten insultados, tus empleadores también son imbéciles, perdóname. Y debiste haber luchado contra ellos también. Yo lo intenté, doctora, pero fue imposible. La dueña del lugar es alguien con quien no se puede. No es esto lo que nos busca el problema. Somos nosotros y nuestra actividad la que nos está buscando estos graves problemas. Regresamos después de este corto receso. Yo tengo un hijo con síndrome de Down. Él me pidió hace aproximadamente un año una fotografía de mi niño para hacer una campaña publicitaria. Resulta que después lo utilizó para memes. ¿Por qué a la gente le gustan las estupideces tanto, eh? ¡Caso cerrado! Andrea demanda a su ex novio Javier, padre de su hijo, ella está embarazada, tiene cinco meses, por la suma de 20 mil dólares. ¿Algo más que quieren añadir? Sí, doctora. Mientras estábamos juntos no lo hizo, él esperó que pasara toda esta situación. ¿Qué pasa? ¿El tiempo no altera el curso? Dañame, dañame. ¿Qué me ve? Ya podemos hacerlo antes, durante o después. Ganar dinero él. Yo creo que él lo está haciendo realmente para generar dinero. Pero está mal, ¿por qué no lo hizo antes cuando estábamos bien? No, ahora, justo ahora que yo me veo tan perjudicada y sola. Pasemos al testigo de ella. Ella tiene mi dinero y quiero, pues obviamente, que me lo valga de alguna manera. Era dinero de los dos porque era una cuenta mancomunada. Sí, pero estaba mi nombre y yo era el que daba la mayor parte del dinero. Bueno, sin duda alguna que la mitad por lo menos era tuya. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Liliana. Liliana, ok. Ok. Tú eres testigo de la demandante. Sí, yo vengo en calidad de testigo de mi amiga Andrea. Ok. Yo hace aproximadamente un año, tuve también un problema con él, con el Javier, porque en relación a los memes, porque yo tengo un hijo con síndrome de Down. Él me pidió hace aproximadamente un año una fotografía de mi niño para hacer una campaña publicitaria. Yo no tuve ningún problema en dárselo porque no me parece mala idea, es algo pro a los niños. O sea, ¿él te dijo de qué era la campaña publicitaria? Sí, en pro para recaudar fondos para niños con síndrome de Down. No me pareció para nada mala idea. Ok. Entonces resulta que después lo utilizó para memes. Ahora la fotografía de mi niño, me parece una falta de respeto de él, ha paseado por todo el internet, por todo el nivel mundial y me parece de verdad... Y los comentarios son que crueles. Sí, son crueles y no me parece. Hay niños que, bueno, él todavía no entiende, pues, pero no... Hay gente cruel. Pero doctora, volvemos a lo mismo. No tiene cuidado con nadie. No tenemos a lo mismo. Tú fuiste el que generaste el meme. O sea, volvemos a lo mismo. Lo hicimos en la campaña. Hicimos la campaña, el síndrome de Down salió muy bonita. No me pediste el permiso para utilizarlo como meme. Tú me dijiste que le gustó, que le pareció muy buena la campaña. La hicimos todo bien. Después, lo mismo, necesitaba la plata. Agarré la imagen, la puse ahí, le puse humor, sin nada malo. Y lo mismo, ya cuando estén en la red, comienzan a manipularla, a manejarla. Y obviamente ahí ya hacen de todo. Esa es la cosa. Ella se aferra a eso, a lo que hacen de todo. Pero, o sea, el primer dólar, lo que yo me gano es diferente. Ya que los demás la agarren, ya yo qué culpa tengo. Yo la pongo y ya. Así es claro. Pero no me clasificación para eso. Entonces quizás uno debe estar pensando en qué ponemos y cómo vamos a ofender a otros. Porque déjame decirte, quizás tú no tengas un hijo con síndrome de Down, pero todas las personas que tienen hijos con síndrome de Down, es bien delicado que te utilicen a tu hijo, que por eso nació con la condición para que otros se estén riendo y se estén burlando. O sea, es una burla y un ridículo que realmente es muy doloroso. Pero por eso primero hicimos la campaña que fue buena. No importa nada. Ok. Vamos a pasar a nuestros expertos. La doctora Geisha Menéndez, psicóloga. El abogado Ángel Leal. El señor Carlos Concepción, especialista en redes sociales. Por favor. Yo no sé si preguntarle a Carlos o preguntarle a la doctora Menéndez. A ver esta pregunta. ¿Por qué a la gente le gustan las estupideces tanto, eh? No sé si preguntarle a Carlos o preguntarle a la doctora Menéndez. No sé. ¿Por qué será? Yo le digo, la realidad es que las personas a veces actúan sin pensar, simplemente porque están buscando una manera de obtener atención y no están midiendo las consecuencias de lo que hacen. Aquí hay dos cosas. Una es que cuando estamos ahora utilizando tanto los medios sociales, yo creo que eso nos ha quitado la sensibilidad de cómo lo que posteamos en el Internet pudiera afectar a otras personas, aún así si estamos utilizando fotos de otras personas. Hasta que nos pisan el callo a nosotros. Ah, entonces ahí es donde nos damos cuenta. Pero mientras tanto es como que nos sentimos, que no estamos haciendo ningún daño porque nos sentimos protegidos detrás de esta pantalla. La realidad es que cuando somos víctimas de algún tipo de bullying, cyberbullying o algo así, pues eso puede traer daños psicológicos que pueden durar, sobre todo si ocurre con niños. Porque les afecta la autoestima, les puede, es decir que es algo yo creo que tenemos que pensar para prevenir para que esto suceda. ¿Cuán grande es este fenómeno de los memes? Ahora es bien grande. ¿Por qué? ¿Y por qué se hace grande? Ok, empezó como una manera de ponerle un guión a una fotografía. Sin maldad alguna, aplicaciones, proyectos que luego que hacen es ponerle el guión a esa fotografía. Se le llama meme después de que se hace viral porque estas imágenes han cogido fotos de personas famosas. Usted misma tiene varios en el internet y no era monetizable. Es decir, era una actividad sin fines de lucro donde se hacía. A medida que empiezan las páginas a monetizar es que se empieza a convertir en un dilema mayor porque ya está el factor de la propiedad de la foto. Pero se puede coger cualquier foto y añadirle las letras. Ok, y las leyes atrasadas, atrasadas, doctor, porque no alcanzan a los legisladores a crear las leyes para prevenir, controlar, regular de alguna manera. A ver, en casos como este... Dos bases de la demanda. Violación de derechos de autor porque esa foto en particular era la propiedad de la prensa asociada. Y segundo, derecho a publicidad porque están usando la imagen de una figura pública, están lucrando con la imagen de la figura pública y él no. Y por lo tanto hay dos posibles demandas en base de ese meme en particular. También existe la posibilidad de una demanda por difamación, invasión de privacidad, luz falsa. O sea que... Y luego uno se pregunta, ¿y a quién se demanda? ¿A quién se demanda? ¿A la aplicación que la publicó? ¿A la persona que la ingresó? ¿A quién se demanda? Hasta eso está complicado. La persona quien la ingresó, la aplicación depende de... O sea, hay que demostrar la conexión entre el daño o perjuicio de la parte demandada y la aplicación. Pero la persona que la coloca definitivamente tiene una causa próxima. Ok. En el caso de ella, donde a ella la despiden de su trabajo por la presión que generan los memes que puso él y la falta de entendimiento de la jefa de ella. Porque me parece a mí que la jefa de ella actuó de una manera no razonable al echarla. Porque si ella siempre ha sido una buena cuidadora de niños, es eficaz, es competente el echarla simplemente. Por esa foto y cómo me parece un acto idiota de esa mujer, pero ella no pudo luchar contra esa persona. Ahí hubiera una causa para ella poder... ¿Causa laboral? ¿Una demanda laboral? Difamación desde el punto de vista laboral, no, porque si no tiene un contrato de empleo y realmente no... Pero echar a una persona no porque es ineficiente en su trabajo, sino porque han utilizado su imagen en el internet. ¿No le parece a usted absurdo? Totalmente, es un despido injustificado, pero si no es basado en algún tipo de discriminación, en alguna de las características protegidas por la ley antidiscriminatoria... ¿Va a ser difícil probarlo? Va a ser difícil probarlo. Ay, Dios mío. Andrea, no te voy a decir esto. De los 20 mil dólares que tú te llevaste, 10 mil le pertenecen a él. Porque es una cuenta mancomunada que tenían ustedes y por lo menos la mitad de ese dinero le pertenece a él. Yo ingresaba mucho más. Yo no me voy a poner, si ustedes hicieron una cuenta mancomunada, yo es 50-50 cada uno. A mí esa parte no me interesa quién ponía más y quién ponía menos. Irrelevante para mí, en mi decisión. Bueno, aparte de esos 20 que te llevaste, tú estás pidiéndole 20 más por encima. ¿Ok? Sí, doctora. Pero ya tú le debes 10 a él de los 20 anteriores. Y yo, de verdad te digo, yo no creo que él es responsable por los daños de tu trabajo. No lo creo que él lo es. Yo creo que la responsable es la idiota de tu jefa que te echó, no por tu incapacidad, sino por el chisme de los demás y porque la gente habla y eso es una tontería. Lo siento. Doctora, pero de ahora en adelante... Ya tú tienes 20 de tu lado. Fíjate que no te voy a pedir ni que le devuelva los 10 a él. Pero te voy a negar la demanda y te voy a desear suerte. Y espero que ustedes se pudieran reconciliar y que al final fuera lo más bonito para tu criatura y la tuya también. ¡He dicho! ¡Caso Cerdán! Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado.